Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal de medicina estética y cirugía plástica segura dueña de tu belleza. Yo soy la doctora Saddy Dueñas y el día de hoy veremos el tema del Botox. ¡El Botox! Y es que me me ha tardado muchísimo en hacer este video porque quería esperar para ver más temas en el diplomado en el que estoy. Pero realmente creo que la mayoría de las personas tienen una mentalidad muy diferente con respecto al Botox. Muy, muy diferente. De hecho, yo con las personas que he platicado, familiares, amigos que todavía no se han puesto Botox, me han dicho, no, es que no, es que ¿por qué te pones? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué a pacientes cada vez más jóvenes? La realidad es muy diferente a la que te han hecho creer. Y lo normalmente tú crees que te puede quedar mal, que puedes quedar súper parecida a Lin May o que tendrás resultados nefastos y nada que ver con eso. Y por eso yo traigo ahorita Botox. Yo lo traigo puestísimo. ¿Y sabes por qué? Cuando estábamos haciendo las prácticas y todo esto que estábamos viendo más temas respecto a Botox, pues yo dije, bueno, no podíamos practicar con otras personas porque estábamos con todo este tema de la contingencia, entonces teníamos que practicar entre nosotros y lamentablemente me pusieron a mí. Y digo lamentablemente porque yo no era algo que tenía previsto, ¿no? Pero dije, bueno, pues vamos a ponerme y a ver qué onda con todo esto y pues ver qué es lo que sienten nuestros pacientes. Lo malo de esto es que no sé si te das cuenta. A lo mejor hay notas que quedó bastante bien, que quedó... me veo muy diferente. Si te pones a ver otro video de antes, verás que está sumamente diferente y te voy a ir explicando en este video. Pero primero que nada, para explicar todo esto, ¿qué es el Botox? Hay que definirlo. El Botox es una marca en especial, ¿ok? Primero hay que definir entre qué es Botox y cuál es la diferencia entre toxina botulínica tipo A, que es la que se coloca realmente, y el Botox. El Botox es nada más la marca. Hay muchas marcas de Botox. Está D-Sport, está Xiaomi, está... ok, hay muchas. La única que realmente está certificada aquí en México para colocarse es Botox. No quiere decir que las otras sean malas, ni mucho menos, solamente que esa es la que tiene la certificación. Es la más costosa también, por eso es la que muchos médicos no colocan de primera, ¿ok? Después de eso, tenemos que definir que la toxina botulínica, que es la que se coloca, esta es una neurotoxina, cuya molécula de esta neurotoxina es un polipéptido que tiene una cadena pesada y una cadena ligera. Estas cadenas están unidas por un puente de sulfuro. Te lo tengo que explicar para que sepas más o menos cómo es la estructura del Botox, porque ahorita te voy a explicar cuál es el mecanismo de acción. Es prácticamente reciente, no tiene mucho que se coloca. Desde 1992 se empezó a utilizar para fines estéticos, entonces no tenemos demasiado tiempo realizando esto y ese es el tipo de paciente que tú veías antes, que quedaba con la ceja hacia arriba, que quedaba paralizado completamente. Eso ya no es, eso ya no está ahí, no tiene nada que ver con lo que actualmente se coloca de cantidades de dosis y la forma de colocarlo. Entonces sigamos con el mecanismo de acción. El mecanismo de acción es algo que tengo que explicarte como manzanas y peritas, porque si no, no lo vas a entender muy bien. Primero tenemos que definir cómo es el mecanismo de acción de una unión neuromuscular, que es donde actúa la toxina aquí. Ok, normalmente, te voy a poner unas imágenes para que vayamos conceptualizando bien. Bien, tenemos el nervio y tenemos un espacio y tenemos el músculo. En el nervio, cuando nosotros queremos contraer, por ejemplo, cuando quieres levantar tus cejas, cuando quieres sonreír y necesitas mover tu musculatura, tú le estás mandando una señal que se pasa a través de los nervios al músculo. Entonces, esta señal que tú estás pasando, el impulso, este nervioso, llega a la parte que se une al músculo y cómo es que puede darse esa comunicación. Porque este impulso va a abrir unos canales que se encuentran en la neurona que se llaman canales de calcio. Normalmente muchas de nuestras células tienen canales de calcio, canales de sodio. Ok, pues bueno, esta tiene canales de calcio. Los canales de calcio se van a abrir con este impulso y este calcio va a entrar. De afuera entra a la parte esta de la neurona. Entonces, hay unas vesículas que tienen una sustancia que se llama acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor y gracias a este neurotransmisor podemos estimular nuestra célula muscular para que se contraiga. Estas vesículas, al aumentar el flujo de calcio, van a fluir mucho más hacia la parte de la unión neuromuscular y van a poder unirse a través de unas proteínas. Se agarran como si fueran patitas, se agarran así juntas y entonces esta membrana se une y saca la acetilcolina hacia la parte del espacio entre el músculo y el nervio. De ahí la acetilcolina se une a los canales de sodio del músculo, entra el sodio y se contrae. Eso es lo que pasa normalmente y todo el tiempo, moviendo tus manos, moviendo la cara, lo que sea. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la toxina? Cuando tú colocas toxina en un sitio en especial, esta toxina lo que va a hacer es que va a empezar a buscar uniones neuromusculares y en la primera unión neuromuscular que encontró va a entrar a través, de hecho en esta unión neuromuscular, va a entrar en forma de vesículas. Su cadena pesada le va a permitir entrar y la cadena ligera ya dentro de la neurona se va a liberar y va a destruir las proteínas, que se llaman SNAP25, que van a impedir que entonces las vesículitas de acetilcolina ya no se unan y ya no se pueda sacar acetilcolina al exterior. Con eso se impide la contracción muscular. Si te pones a pensarlo realmente, ya entendiendo todo el concepto fisiológico, puedes saber que es una cuestión bastante localizada, por eso es dosis dependiente, por eso si yo coloco más, más estoy destruyendo las proteínas estas que se encuentran en esta unión, con lo que menos acetilcolina se va a liberar. Y también es importante determinar que el sitio que lo coloquemos es el sitio en especial donde vamos a hacer la parálisis o la relajación del músculo, ¿ok? Esta parte es muy importante que tú la conozcas porque todo este proceso no se da en el cuerpo rapidísimo, todo este proceso ocurre de 48 horas en adelante, por eso es que tú cuando te colocas Botox no tienes el resultado de inmediato cuando te lo está poniendo el médico, no, lo tienes 3, 2 días después y tienes un pico en el que ya tienes el efecto real hasta los 7 días. Hay algunos artículos que dicen que hasta los 10 días. Entonces ahí es cuando tenemos completamente todas estas toxinas botulínicas unidas a las uniones musculares que ya se alcanzaron y ya tenemos el efecto real. Y pues bueno, por eso tienes que ser muy, muy paciente, sobre todo de las personas que apenas están realizando un tratamiento o dos que todavía siguen pensando que se lo vas a colocar y ya van a tener el resultado. No es así, el resultado tarda y es importante que tengas la paciencia porque todo el proceso que te acabo de explicar es el proceso que se va a hacer durante los 24, 48, 3 días, 4 días, 5 días, ¿ok? Entonces, ¿cuándo empiezas a ver el resultado? Empieza a ver que se paraliza un poquito a los 3 días, 4 días, efecto final 7 a 10 días. Y aprovechando que estoy hablando acerca de mecanismos de acción, es muy importante remarcar cuánto va a ser el efecto máximo, cuánto tiempo yo puedo llegar a tener el efecto que realmente quiero. Este efecto dura aproximadamente entre 3 a 4 meses. ¿Pero por qué dura de 3 a 4 meses? O sea, ¿que no pudieron hacer algo que pudiera durar un año, dos años? Bueno, el cuerpo es muy sabio, el cuerpo intenta que se regrese a la normalidad todo porque tú sigues intentando gesticular y expresar emociones y expresar cosas. Entonces, lo que hace el cuerpo es que dice, ¡ay, caray! No puedo gesticular. ¿Qué hago para mover este músculo? Empieza a crear neoformaciones que son más débiles que los nervios que normalmente tenemos. Estos nervios están un poquito más débiles porque no tienen un recubrimiento que se llama mielina. Entonces, son neoformaciones desmielinizadas que van a proporcionarnos movimiento y va a lograr su cometido de formar los suficientes nervios como para mover el músculo hasta los 3 meses. Entonces, por eso llegamos a tener a los 3 meses ya movimiento. Y el cuerpo, después de eso, intenta estar con la lucha del Botox, con la lucha de esta toxina botulínica. Y hasta los 6 meses es entonces cuando se gana esta lucha y esta placa motora regresa a la normalidad y hay funcionalidad. Lo último es muy importante que lo diga porque no muchas fuentes se refieren a esto en especial. Ellos nada más se quedan con la parte de neoformación que es una teoría muy importante. Y ¿sabes qué? Es que el músculo que ya se bloqueó ya no va a regresar a la normalidad. Pero en otros artículos se ha visto que sí, que sí regresa a la normalidad. Y eso de que regresa a la normalidad es hasta los 6 meses. ¿Qué ha pasado con el Botox? ¿Por qué está tan tachado? ¿Por qué la gente cree que es algo que no... No sé, los que no se han realizado. ¿Por qué las personas creen que es algo que te puede dejar peor de lo que estás y que tiene muchos efectos secundarios y que te puede quedar mal la cara? Pues te digo la verdad, cuando se empezó con el tema del Botox había una moda muy diferente a la de ahorita. Lo de ahorita es completamente diferente. Ahorita apuntamos a la naturalidad. Apuntamos a algo que se vea orgánico, que se vea bien, que la gente no te note que te hiciste algo y aún así estés previniendo arrugas. Antes se utilizaba mucho todo el tema de planchar la frente. A mí sinceramente es algo que no me gusta y pasó en mi caso porque me pusieron muchísima dosis de Botox, muchísima dosis de Botox. De hecho, lamentablemente, pues yo no podía ahí hacer nada. Por más que dije no, no pude. Yo me pusieron muchísimo. Me pusieron 51 unidades que sinceramente para mí que no gesticulaba demasiado y que tenía casi nada de líneas de expresión que lo pueden ver en otros videos. Fue muchísimo. Pero bueno, no tengo un movimiento desproporcionado. Casi yo no gesticulaba tanto con la parte de arriba. Entonces, no se me nota demasiado. Pero la moda de planchar la frente ya acabó. Ya no existe, ya no es. Ya sabemos más cosas para poder levantar las cejas. No así. No, 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 no. No como Mr. Stock. Que de hecho hay un signo que... una ceja que se deja así como la ceja de Mr. Stock que ya no se utiliza, que ya no es. No hay que tenerle miedo. Es de modas, es de tendencia. Lo actual es colocar incluso Baby Botox que ya lo habíamos visto en otros videos. Si no lo has visto, te invito a que lo veas. En la que estamos incluso poniendo menos dosis de la necesaria o menos dosis de la que paralizaría el músculo para permitirle al músculo que se mueva. Pero disminuir la probabilidad de estas arrugas de expresión. ¿Y cuáles son estas arrugas de expresión? Pues las arrugas de expresión que también se les llama dinámicas son las que al momento de que tú gesticulas se hace la arruguita. Es normal, normalmente tú la llegas a encontrar hasta en gente joven que cuando gesticulan se ven las arrugas pero en cuanto llega al reposo ya no se ve nada. Y las arrugas que son las estáticas que son las personas que ya lo llegan a presentar a partir de los 40 años son arrugas que por más que tú ya no sonríes ni nada pero ya se ven ahí las arruguitas. Lo ideal aquí y por lo que yo quiero mencionar a los candidatos es porque está muy tachado que tú dices sabes que es que tengo 25 años y pues no, estoy muy joven para ponerme Botox. Estoy muy muy joven. La realidad es que no. Ahorita la más recomendada para colocarse Botox es en los 20. ¿Por qué en los 20? porque nosotros así evitamos que estas arrugas de expresión se hagan arrugas estáticas y a la larga vamos a promover junto con un buen cuidado de la piel que no se hagan estas arruguitas o prolongar muchísimo más el tiempo para que se hagan. Lo digo en especial porque está muy tachado que las personas que están más jóvenes se hagan tratamientos porque dicen no, es que estás mal que tu piel está increíble es profilaxis, prevención. Bueno, ahorita lo ideal de todo es la prevención hay que prevenir si ustedes se dan cuenta de hecho yo las cejas de acá no puedo moverlas más arriba si hubo mucha dosis la verdad con este tema de las dosis ya me di cuenta que esto no es lo ideal y lo ideal hubiera sido que yo pudiese levantar adecuadamente mis cejas pero que a lo mejor un ligero movimiento sería el que se disminuyera para que no hicieran estas arruguitas de expresión pero bueno los no candidatos en este caso serían las personas que ya tienen arrugas estáticas y a estas personas no quiere decir que no se les pueda colocar botox se les puede colocar con fines en especial en sitios en especial y en conjunto con otro tipo de procedimientos con procedimientos que puedan promover como la maestroterapia no sé podemos hacer peelings podemos mejorar mucho el aspecto de la piel porque aunque no lo crean nosotros que estamos evitando este tema de la contracción muscular depende en especial de la calidad de la piel si te te hacen las arrugas o no si tú tienes una piel excelente magnífica con una dermis increíble con lo que sea las arrugas van a tardarte más en aparecer si tú tienes una piel que es mucho más delgada que te expones al sol que no te pones bloqueador que no tienes nada de cuidados es muy probable que estas arrugas aparezcan antes entonces disminuimos la probabilidad de que estas arrugas se den pero depende mucho de tu tipo de piel y de tu calidad de piel ¿cómo es la aplicación del botox? la aplicación del botox se coloca en diferentes puntos dependiendo la técnica del médico o el cirujano que te lo esté colocando esta nota no es específica para una zona si ahorita nos vamos a enfocar nada más en la parte de frontal ¿ok? y máximo patitas de gallo y en esta parte de acá que a muchas personas también se les hacen arrugas de expresión existen algún tipo de reglas que se pueden que puede seguir el médico para colocarlas ¿no? como colocar una acá colocar dos acá en la frente dependiendo de cuántas arrugas de expresión tenga el paciente y en la parte de acá también dependiendo de eso y es importante que el médico te ponga mucha atención en tu movimiento muscular porque la anatomía de cada persona es completamente diferente ¿y a qué me refiero? o sea yo como médico que estoy viendo al paciente que estoy cuando estoy hablando con él preguntándole su historia clínica lo que sea yo estoy viendo también su cara estoy viendo cómo gesticula cómo parpadea cómo sonríe cómo se mueve porque de ahí depende las fibras musculares de cuáles más se apoya para hacer qué movimientos y cuáles existen pacientes que son los cinéticos por ejemplo los pacientes cinéticos son los que hacen gesticulaciones cuando quieren expresar enojo cuando quieren expresar emoción cuando quieren expresar ciertas cosas hay pacientes que son hiper cinéticos que aunque no quieran demostrar mucha emoción se les levanta la ceja se hacen muchas arruguitas en la frente hacen mucha gesticulación su músculo está muy acostumbrado a contraerse aunque no sea demasiada la emoción que quieran mostrar y hay pacientes hipertónicos los hipertónicos son los que estando en reposo el músculo y la piel se ve arrugadita los pacientes que son los mejores candidatos son los cinéticos en los que tú al momento de ah quiero mostrar asombro esos pacientes que lo están mostrando ahí son los mejores los pacientes hiper cinéticos también son buenos candidatos sin embargo con ellos hay que tener un poquito más de cuidado porque si yo bloqueo en una zona es muy probable que la otra que tiene muchísimas ganas de expresarse se exprese muchísimo más ¿por qué? porque nuestros músculos compensan hay músculos que son antagonistas y otros que son sinergistas por ejemplo vamos a poner un ejemplo si yo quiero deprimir el ángulo de la ceja para poder mostrar enojo yo necesito tres músculos en especial necesito un músculo que se llama el superciliar o corrugador necesito el orbicular de los ojos y necesito uno que se llama piramidal prócer o prócerus entonces de estos tres yo mi cara utiliza para bajar la ceja y mostrarse así enojado ¿ok? y el que hace lo contrario que es el antagonista es el músculo frontal nosotros tenemos fibras del frontal hacia arriba ¿no? este lo que intenta es jalar hacia arriba y estos jalan hacia abajo nosotros tenemos que saber como médicos cómo complementar esta parte porque si nosotros queremos levantar la ceja ok, si yo quiero levantar la ceja de esta parte lo que tengo que hacer es bloquear acá para que entonces el frontal jale y estos no tengan fuerza por ejemplo ¿no? así nos manejamos completamente pero si por ejemplo el paciente parpadea y estás viendo que al momento de parpadear mueve toda la frente entonces tenemos que fijarnos si nosotros le bloqueamos acá probablemente podamos hacer que el párpado baje un poco más y eso no es lo que queremos ¿ok? entonces de cada paciente hay que ver qué onda también en especial cómo es que contrae y aparte de ver cómo es que contrae cómo es que vamos a hacer el antagonismo para que podamos en dado caso levantar un poquito la ceja o hacer cosas estéticas que puedan mejorar el aspecto y que disminuyan estas arrugas de expresión eso es sumamente importante 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 y aparte ver la profundidad no es lo mismo que yo coloque algo superficial en esta zona no es lo mismo a que lo coloque profundo porque profundo voy a llegar a otro tipo de músculo y superficie al otro tipo de músculo no es lo mismo si yo lo coloco en la parte subcutánea que es donde está la grasita por ejemplo en el párpado inferior porque lo que yo voy a intentar hacer aquí es relajar en lugar de colocar en la parte profunda en donde se encuentra ahí el músculo como tal bloqueo más uniones neuromusculares si voy más profundo y bloqueo menos si lo coloco en la parte subcutánea entonces hay muchas muchas cosas que nosotros como médicos tenemos que saber para poder hacer esto tan individualizado es que el botox es tan individualizado y saberlo hacer de una forma que quede natural y muy muy bonito y cuáles son entonces los efectos secundarios si no haces bien esta técnica si no checas bien a tu paciente si no ves como gesticula si no te interesa nada y nada más lo colocas así ¿cuál es eso? bueno pues podemos tener una caída de la ceja que es una tosis de la ceja podemos tener una ceja que es la ceja de mefisto que es la ceja en la que se levanta así que tampoco es un resultado deseable que podemos hacerlo mínimamente en pacientes mujeres que quieran levantar la ceja mínimamente y bien colocado la ceja que te acabo de comentar de Mr. Stock que es la ceja que se va hacia arriba y hacia el lado para levantar la cola de la ceja que lo podemos hacer mínimamente con menos dosis para poder entonces mejorar el aspecto si queremos levantarlo pero en los hombres créeme que no no creo que lo quieran porque realmente la ceja del hombre es un poquito más más bien no es arqueada la ceja del hombre entonces en un hombre que tengamos este resultado es todavía más importante prestarle atención un efecto secundario que es muy común que es el más común que son los hematomas les pueden llegar a salir un moretoncito no hay ningún problema con el moretoncito obviamente pues es un resultado que dices rayos tengo que estarlo maquillando y los médicos lo evitamos lo más posible haciendo estiramiento de la piel para ver por dónde pasa un vasito etcétera pero a veces aunque más tengas cuidado como médico pueden llegar a salir hematomas nada más te colocas un poco de árnica por los próximos 10 días para que veas que va a ir disminuyendo muchísimo y va a permitir la reabsorción de este hematoma otro efecto secundario que no es muy deseado es que podamos lograr lo contrario de lo que queremos o sea en lugar de estar levantando a lo mejor y se baja porque las fibras musculares del paciente eran diferentes pero en especial son esas otra cosa que es súper importante cuando nosotros colocamos botox en la parte de acá que es en el párpado inferior nosotros tenemos que tener mucho cuidado de elegir al paciente ideal para eso no todos los pacientes son candidatos para ponerse botox en esta parte de acá ¿por qué lo digo? porque muchas se lo quieren colocar para poder abrir la mirada y sí funciona la verdad es que sí funciona yo soy el claro ejemplo de que sí funciona porque aquí tengo un moretoncito que a mí me salió por el botox pero bueno pero en qué pacientes sí funciona en pacientes jóvenes en pacientes que no tienen retención de líquidos en esta zona ¿por qué? ¿por qué en estas pacientes sí? porque normalmente tienen una un paciente joven tiene mayor fuerza muscular en esta parte cuando ya están un poquito más grandes la fuerza muscular de este músculo que es bastante delgado llega a perderse por lo tanto si nosotros colocamos botox y lo debilitamos todavía más se puede formar una pseudo hernia esta pseudo hernia que no es una hernia porque es una pseudo hernia puede llegar a causarnos un agultamiento indeseado entonces tenemos que realizar otros tratamientos como radioterapia entre otras cosas para evitar que se vea este agultamiento o pacientes que tienen retención de líquidos porque no pueden drenar muy bien aumenta las bolsas el candidato debe ser bien elegido por el médico un efecto secundario que ese normalmente no te lo dicen tanto los médicos pero que es importante que sepas es que puedes encontrar un poquito de retención de líquidos si te colocan acá botox en todo el ojito no demasiado muy muy poquito y eso es porque aquí existe un sistema de drenaje linfático importante y nosotros bloqueamos ese músculo e impedimos que se drene bien entonces lo que puedes hacer ahí es que hacer un pequeño masaje de drenaje linfático muy muy lentamente hacia la parte exterior te imaginas como si todo el líquido se va hacia la parte externa y vas a mejorar en un cuestión de dos tres días vas a empezar a ver mejores resultados y a los 20 días ya no hay cosa de que te preocupes por eso porque no te va a pasar y pues realmente en cuestión de mi experiencia con el botox se puede decir que cuando me la coloqué por empezar yo no me la quería colocar pero dije vamos a colocarnos porque vamos a probar y vamos a ver que onda en los primeros días pues todavía no tenía no tenía el efecto cada día despertaba un poquito más paralizada ya para el séptimo día yo ya dije dios mío ahora si estoy sumamente paralizada la dos que me pusieron fue muchísima muchísima y a lo mejor no me lo notan mucho porque les digo que yo no gesticulo demasiado con la parte de acá sí con las cejas pero no con la frente entonces cuando desperté al séptimo día dije rayos así casi casi lágrima porque también es acostumbrarte a una nueva imagen en este caso a mí se me bajaron estas cejitas y estas también se me habían bajado entonces casi la tenía rectificada la ceja no tenía problemas para cerrar los ojos no tenía ningún problema el tercer día ahorita que me acuerdo llegaba a presentar una ligera presión en el músculo se sentía un poquito raro como si tuvieses anestesia una ligera presióncita ahí rara y incomodidad mucha incomodidad en esto en el tercer cuarto día mucha incomodidad era como una sensación de querer arrancarte algo pero pues bueno no tan grave ya cuando dije no sabes que tengo que ir a hacerme un retoque ya porque al séptimo día tenemos los resultados que casi son los normales me fui a hacer otro retoque para que me colocaran botox para levantar un poquito las cejas y pues bueno ya ahorita ya tengo el resultado casi que voy a tener con ese retoque y la verdad es que estoy sumamente ahorita estoy increíble claro que el movimiento que tengo pues no es el que me hubiese gustado tener me hubiese gustado que me colocaran menos dosis la verdad otra cosa que me hizo falta mencionar es que los músculos cambian de patrón de movimiento esto suena bien interesante bien bien interesante y es interesante porque en cuanto me puse botox bueno después del tiempo de paralización empecé a mover las orejas y yo realmente no era una persona que moviera las orejas yo no podía moverlas adelante hay muchas personas que lo pueden hacer y yo no entonces cuando me paralicé toda esta zona dije rayos ahora cuando quiero levantar las cejas se me mueven las orejas hacia adelante los músculos se adaptan los músculos quieren expresar esa es su naturaleza de los músculos de la cara quieren expresar moverse expresar emociones entonces es importante que las personas que te lo coloquen chequen que músculos también mueves en conjunto porque por ejemplo si nada más te colocan acá te darás cuenta antes de la segunda aplicación que vas a empezar a gesticular mucho con la nariz entonces rayos ¿por qué gesticulo con la nariz? ¿por qué? porque quiere expresarse los músculos de la cara ¿por qué muevo las orejas? bueno porque hay un músculo acá que se llama auricular anterior que como no puedo mover nada de esto ni esto porque aquí también me colocaron para variar en esta zona pues es la única que está libre y pues quiere moverse y quiere expresar entonces no hay ningún problema con eso no te va a afectar para nada pero si tienes que saber que hay que bloquear otros músculos que tienen que hacerse hacerse forzosamente para que estos no vayan a compensar la gesticulación que es sumamente importante pero bueno entonces ya sabemos que no se ve mal que no parezco Lin May o mínimo yo creo que no parezco Lin May entonces no le tengas miedo al Botox si realmente eres un paciente candidato que lo requiere ya estás informado con todo lo que te acabo de decir ya estás informado que tiene que ser una persona que esté bien capacitada por favor ve con un médico estético ve con un cirujano plástico o ve con un dermatólogo o ve con alguien que esté capacitado de poner Botox que sea del área médica por favor porque nosotros realmente sabemos la anatomía si hay alguna complicación la sabemos arreglar incluso hay medicamentos que sí pueden disminuir el efecto del Botox que esto tiene que verlo en específico tu médico ¿sabes por qué no te digo específicamente cuál? porque eso no son recetas de cocina porque yo no te puedo estar diciendo lo que debes de tomar en tu casa y en especial porque hay medicamentos que tienen efectos secundarios no tan graves pero que si tú eres un paciente que no eres candidato a ese medicamento no te puedo estar diciendo cuál y también hay tratamientos faciales en especial algo que sí puedes saber que puede revertir el efecto del Botox por la pregunta si no me gusta ¿qué hago? es colocarte alguna estimulación que estimule el músculo directamente esto sí nos puede ayudar muchísimo para reducir el efecto y acortar el tiempo menos es más eso es lo importante con el Botox no colocar en exceso no colocar en las zonas que no se debe de colocar y que tenga que ser una persona que esté completamente capacitada para hacerlo no hay algo que te pueda dar miedo no pasa nada no quiero fomentar el exceso de colocación de Botox pero tampoco quiero ser de esas personas que si te lo quieres realizar y tienes la curiosidad yo te recomiendo que lo hagas que lo hagas que cheques cómo es tu experiencia con el Botox algo muy importante es que si eres un paciente que eres alérgico al huevo en especial por la albúmina que se lo digas a tu médico porque la mayoría de las presentaciones de Botox si no es que todas tienen albúmina entonces te puede llegar a traer reacciones alérgicas que no son para nada deseadas eso fue todo por el video yo la verdad espero que les haya gustado muchísimo es una verdad es un verdadero video que viene con todo porque tiene toda la experiencia yo buscando obviamente en miles de fuentes todo lo que les estoy diciendo tiene una base científica como de ¿cuántos artículos? como de 45 o 50 artículos de videos de cosas porque la verdad cuando pasó esto todavía te metes más en el tema de lo que estás acostumbrado y no te quedas con lo que te dicen los doctores o lo que te dicen las demás personas estás investigando y leyendo y actualizándote entonces espero que lo hayan disfrutado muchísimo si tienen una duda por favor que haga falta mencionar en este video pónganlo aquí abajo yo con todo gusto lo estoy respondiendo y pues yo espero que les haya encantado y nos estamos viendo en otro video adiós chau CC por Antarctica Films Argentina